Acompáñame a la parisina por unos ganchos de crochet. En este lugar puedes conseguir ganchos desde ergonómicos hasta ganchos de metal, madera, palitos o agujas y cualquier tipo de accesorios para tejedoras. Aquí te muestro un poquito de los precios que tienen en este lugar y también conseguí pomponeras y unos marcadores de puntos ideales para tejer. Yo me compré un gancho ergonómico y quería probarlo. La verdad es que se siente un poquito duro el plástico y pesado en la parte de arriba, pero lo probé con diferentes materiales y es una buena opción. Te recomiendo que uses el gancho que se adapte mejor a ti. Recuerda seguirme para aprender más.